Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en FXFootball 2014 y estamos otra vez con el Nomancia después de, no me acuerdo como quedamos en el último partido porque tengo muy mala memoria 2-3, vale, ya está, ya me acuerdo que subimos un huevo y parte del otro Vale, jugamos contra el Castilla, que es el 16 y teóricamente somos favoritos, el Castilla 20 goles a favor, 30 en contra, han recibido menos que nosotros pero han hecho bastantes menos que nosotros Así que teóricamente, 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 a ver, Barnett, Enciso, bla 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 A ver, Enciso está haciendo bastantes goles, esto lo lleva el entrenador como ya vimos, segundo que me estoy rascando porque me pica un montón el brazo, no sé por qué Vale, lesionados, vale, plantilla, sí, vale, pichajes, a ver, qué cojones decía el tío este, ajá, 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 vale, vale, nada, nada que decir Vamos allá, vamos a poner el partido y vamos a por todas Confío en mi equipo Confío plenamente en todos, a ver Ondaro ahí, bien, Torrus a la izquierda, no tanto Me gustaría tener a Ondaro en la izquierda Si tuviera a Mendelea, no sé Debería estudiar Qué hacer Con el equipo porque Mendelea Porque Enciso está marcando bastantes goles ahora, lleva tres O cuatro Así que ahora veremos Venga, vamos allá, equipo Como sólo vosotros sabéis Estamos sextos Luchando por hacer algo bonito, algo grande Ya sabéis, eh Vale, no empezamos bien, que digamos, pero bueno Vale, pues Pues vaya alegría Bien, ya tenemos el balón Vamos allá, Torrus Bien, Enciso Oh, ya lo tiene Conte Vale, Conte se va atrás No sé por qué Se va de todos Esperemos que tire pronto Ya, tira, ya, tira, ya, tira Tire ya Tire ya Tío, en serio No sé Igual es que me gusta llorar o algo Pero No acabo muy bien de comprender Qué cojones ha hecho Conte No acabo de comprender tampoco muy bien Qué ha hecho ahí Geofroy No sé Yo me considero una persona normal Que chutaría ahí Intentaría marcar Intentaría ganar el partido Pero Conte, no Conte, no No sé qué hace Le gusta llegar delante de la portería Delante del portero Y no rematar Vamos allá No te la juegues Se la juega Se la juega Y había fuera de juego Me cago en La madre que me parió Y no hay nadie arriba presionando Qué raro Esto es muy raro, eh Quítasela Quítasela No, se la quita ni uno ni otro Ni Ni se la vuelve a quitar Venga Flory Tampoco se la quita Torrus No se la quita Conte Que ha hecho un momento muy raro ahí Barney tampoco Ondaro tampoco Bien Ya la tiene Conte Que la pasa atrás No sé por qué Bien Ondaro Abriendo banda Recuerro se va atrás No sé por qué Recuerro hace un pase Raro Porque No sé por qué Se la pasa ahí A Ondaro Cuando no está Tampoco Barnet Así que no entiendo muy bien Ese pase que ha venido Pero bueno Mientras marquemos Y no nos marquen Y ganemos Claro Joder Yo no sé qué hacer Recuerro que se va hacia adentro No va la banda A defender Cuando nos ¿What? ¿Qué co... Pero... Pero qué cojones La adivinado La adivinado Uff Madre mía Qué portero, eh Y qué defensas más imbécil esteo Qué imbécil Pero... ¿Se la queréis quitar? Madre mía Robres, en serio Qué puta mierda De defensas Es que macho Conte ha tenido una Y no ha rematado Cuando no tenía El portero delante Y ellos Cada vez que pueden Tiran Bien, recuerdo Bien Venga, José Carlos Pásala antes ¿Dónde más Amalio? ¿No ves que están ahí todos? Ahora, ya la hemos perdido Bien Ondaro, bien Sube Bien, Ondaro Vamos a ver si la puedes pasar a Conte en el centro Tira ya, tira ya Tira allí ¡No! La ha tirado Conte, tío Qué mala suerte Joder Y la cogen ellos Bien, Amalio Bien, Amalio De momento Joder Venga, Amalio Pero pásala Me cago en la madre Que te parió, tío Ya pareces como Parejo en el Valencia Que no la pasas Y te piensas Que te van a hacer falta O te la van a pitar Mira, eso Eso es jugar en equipo, tío Lo que están haciendo ellos Pasarla Es que en serio No consigo comprender Cómo estamos nosotros Sextos Y ellos están Decimosextos No lo entiendo Porque mira cómo juegan ellos Si nosotros jugáramos así Con Conte arriba Y con Enciso y Mendelea A los lados Es que vamos O Barnet Es que tío Es que seríamos imparables, eh Y no va de coña Es que tío Menudo desastre Joder 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 A la otra tarjeta amarilla Venga Geofroy Es que aún no ha quitado Ni una, macho No ha quitado Ni un puto valor Geofroy Pero qué cojones haces Joder Pero qué cojones haces Del equipo macho Sin ninguna puta duda De momento Lo único que tira Ante los tres palos Porque es que Conte Telita Con lo que está haciendo Amalio En serio Qué coño Qué coño me estás haciendo Ahí Me estás haciendo Una puta mierda De partido Tira ya Oh Pero cogerla Pero cogerla Bien Joder En serio Tío Qué tengo que hacer Para que se puedan ir De un puto jugador Al recibir el balón Ya tiene un daro Venga Otra vez perdida Tío Vamos a cambiar La táctica Otra vez A ver Mixto Cómo coño es Nope Posesión Vamos a hacer este Un estilo directo Tío Quiero un estilo directo No Tío Que es fuera de juego Que es fuera de juego Tío Madre mía Bien enciso ¿Dónde vas Con ese pase? Madre mía Ya lo hemos perdido No Menos mal Que he puesto directo Se están yendo atrás Todo el rato Macho Están haciendo exactamente Lo mismo Solo que ahora La consiguen Quitar antes Y la pierden menos Pero ¿Qué hace tío? Es que parece que tengan miedo De tirar macho Porque es que el único Que tira entre los tres palos Bueno El único que tira En general Es ondaro ¿Qué cojones? ¿Qué? No tío No No me jodas No me jodas Que está el segundo No 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 Joder Venga ¿Qué tal es el balón? No tío No hay fuera de juego No hay fuera de juego No hay fuera de juego tío No hay fuera de juego Y es gol Si va entre los tres palos Es gol Es gol No Menos mal ¿Eh? Menos mal Venga Quitales el puto balón Quitales el puto balón Fuera de juego Venga 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 rápido Y no hay nadie arriba Vale Tranquilos que el portero de él No la coge Tira ya No No hay manera tío No hay manera Y no hay nadie defendiendo ¿Cómo puede ser Que contra el 16 No hagamos un puto gol? ¿Qué? Pero Es que Es que son subnormales En serio tío Son subnormales Es que Dan unas ganas De darles unas hostias A cada uno Es que Mira Y la perdemos Joder 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 Venga 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 Que vaya otro A la final Es que no hemos hecho Una puta mierda tío Ahora que la hubiera podido Coger Es que Es que en serio tío Es que en serio Es que en serio Es que en serio Y encima ganamos una posición Madre mía Y ahora Ahora jugamos contra La ponferrada A ver que cojones Pasa Dado de alta Mendelea Cuatro Putas semanas La madre que lo parió En serio A ver Mendelea Vamos a jugar tú Por Enciso Es que al igual En serio Vale Mendelea O vale Vamos a probar así Venga Y equipo Juntos podemos Contra Bonferrada Voy a poner Un estilo directo A ver Que tal Venga Ya la tenemos No Ya no la tenemos Bien Robles Vamos a ver Tío Tenemos que ganar Macho Porque es que Si no Pero Si teníamos nosotros El balón Joder Estilo directo Venga Bien Mendelea ¿What? Parece que Conte lo ha hecho Posta ¿No? Porque Si no No tiene ningún Puto sentido Lo que acaba de hacer Rodeado de compañeros Y la pasa atrás Por encima Donde no hay nadie Es que en serio Tío Mendelea ¿Dónde la has pasado? Joder Venga Por el balón ¿Qué haces Conte Tío Viento Rus Uff Buena Buena Pero no me gusta Sacar al segundo palo Tío Vamos Guillermo Tío Guillermo Es que en serio Tiene que jugar Guillermo Tiene que jugar Por quien sea Pero tiene que jugar Lleva por lo menos Dos o tres goles Y no es Atacante Macho Es que siempre Tío En las jugadas Al balón parado Es de lo mejorcito Que hay Era hora de marcar Tío Joder Voy a estornudar Han resfriado No se como Madre mía Madre mía Las faltas Como las llevamos Madre mía Las faltas El tema Falta Es horrible Que haces Que haces Madre mía Me recuerdo Se está ganando Unas vacaciones Joder Otra falta Macho Que haces Conte tío Haz lo que tú sabes Vete hacia arriba Es que Dios Dios mío Dios mío Esto es un estilo directo Ir hacia atrás ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tira ya Tira ya Tira ya Puñetero conte Tío Me cago en la madre Que lo parió Eso no es un estilo directo Eso es tocar los huevos Buen pase Coge la conte Coge la conte Eh No hay manera Bien Bien Esta es tuya Conte Corre 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 sin parar ¿Por qué ¿Por qué te vas al lado? Tira ya Tira ya Tira ya Tira ya Me cago en tu puta madre Me cago en tu puta madre Conte en serio Me cago en tu puta madre En tu putísima madre Es que macho No hay manera ¿Qué haces? Si tienes gente delante Vale Joder 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 Con los pases En serio Tío Nada Nada Vamos a aguantar así A ver qué tal ¿Y por qué se va Hacia arriba? Es que Nunca lo comprenderé Vale Ya lo tiene Roy Cerezo Vamos Barnett O Bondaro Vamos Tira ya 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 Joder Puto Conte Tío Eso es jugar Tío Lo que acaban de hacer ellos Eso es saber jugar Pero bueno No tiran tampoco Son gilipollas Madre mía Madre mía En serio Madre mía Venga Creo que me hace Senciso Ya la tenía Conte Se va Se vuelve atrás La coge Torrus Este tira de lejos Este no tiene miedo Menos mal Que si no Venga tío Sacar el puto Corner Puta mierda Sacar los corners El segundo palo A partir de ahora Cuando tenga un corner Pondré Pondré Otra cosa Venga Ya la tenemos Centra Centra Tío Centra Vamos 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 Conte De cabeza Era para él Esa era para él Y menos mal Que la metió Que si no Ya le daba una hostia Porque era para eso Y más Bueno Venga equipo Joder Buenas Robres Uy Casi la deja ahí Muerta Por favor Que no marquen ahora Joder tío En serio El mismo de antes El mismo de antes Macho El Prácticamente En la puta Siguiente jugada No hacen nada Pam Jugada de De peligro Rematan dentro Gol Que haces Conte Vale Ya tenemos Bien Barnett Bien Barnett No se que estas haciendo Bien Ondaro Bien Ondaro Tire ya Tire ya Tire ya No se donde va Pero Espero que entre Va fuera En serio Pero Joder Como se desvían Los palones En serio Parecía que iba Dentro Pero De diferente Pero Por bastante Por lo menos Dentro de los tres palos Cógela Bien No Bien Bien Esta es nuestra Esta es nuestra Esta es nuestra Bien Conte Por favor No la cagues ahora No la cagues ahora Tire ya Tire ya Tire ya Tire ya Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Uff Menos mal Vale Vale El primer palo Vamos Míralo Disfrútalo Disfrútalo tío Disfrútalo Tres Tres dos Tres dos Venga Ya era hora tío Menos mal Pero solo marcamos En jugadas a balón parado Porque Conte No remata En las ocasiones Que tiene Bien 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 Ah tío No Fuera de juego Fuera de juego Fuera de juego Fuera de juego Buena Que buena Por Dios Por Dios Tira Por Dios Tira Por Dios Tira ya Tira ya Tira ya Tira ya Tira ya Pero tira ya Por Dios Macho Es que en serio Lloraré al final Porque es que no hay manera No hay forma humana De que tire tío Bien Cogedla Pero tío Que sois un montón Ahí Tira ya Barnet Tira ya El larguero Joder Y no hay nadie Defendiendo Venga Tres minutos Como Y encima es Yordo Que te juegas Que marca Que te juegas Que marca Que te juega Es que en serio Tío Es que en serio Es que en serio Es que no Y encima Se han pasado Los tres Es que encima Se pasan Los putos Tres minutos Ahí Es que encima Hemos perdido Es que Es que me cago En la madre Que me he parido Tío Bueno Pues nada Bueno Hasta el próximo vídeo Esto es bastante cabreado Así que hasta la próxima Adiós